Hola y bienvenidos a MundoDesconocido.org Eh, perdón, perdón, perdón Bienvenidos a RMCP SLQH Ya sé que las siglas se las trae Pero bueno, yo lo puse hace bastantes años Y bueno, pues ahí se queda Alguien conocido se... Más bien me pueden llamar Remy Que harías mejor, ¿no? Lo conocen más gente Bueno Pues este es un... Este es un video de respuesta Algo que... Subido por Rana R Que se titulaba Que hay detrás de Podemos Y el personaje de Pablo Iglesias Realmente, este... Bueno... Esta mujer Dice que el capitalismo Pues es un tema que motiva La superación La innovación Y el crecimiento Y que no vivimos en el capitalismo Vamos a ver Vamos a centrarnos O sea, según esta mujer Pues todas las revoluciones liberales Que ha habido en la historia En la historia del 18 y del 18 y del 18 Toda la primera guerra mundial Eh... También la segunda guerra mundial La guerra fría La globalización actual... Todo esto es mentira Según... Pues sí Este sujeto Dice que... Si sea... Pues que... No... Que no existe el capitalismo actualmente Sino el monopolio, ¿no? Eh... Como si creyera que fuera posible un capitalismo bonito En un sistema que está basado En un sistema que está basado en la mercantilización absolutamente de todo En la privatización En el capital En la empresa privada En la propiedad En la compraventa Sobre todo En la mercantilización de la vida Y se cree pues que puede haber un capitalismo bonito Con todas esas consecuencias que son ya propias del sistema en sí Por la teoría liberal, ¿no? De... Adam Smith De David Ricardo De Hayek Y demás, ¿no? Como si fuera posible un libre mercado Que fuera bonito, ¿no? Como si todo el mundo tuviera empresas Que tuviera terrenos Y todo el mundo puede autoabastecerse por sí mismo, ¿no? Y comprando y vendiendo Y todos felices en el mundo de la... Compraventa Con productos Y con crecimiento económico Sin que haya nada más en la puta vida, ¿no? Pero eso me parece una gilipollez Precisamente es una gilipollez Y eso viene del sistema liberal Con esa mantra Ya desde hace dos siglos Y no se cumple No hay competencia Porque al final Si hay competencia Bueno, hay que... Competencia En el sentido de empresas enfrentadas entre sí Obviamente hay Pero digamos que Esa competencia no lleva nunca Pues a una lucha, ¿no? Entre pequeños o medianos empresarios Eh... Sin más, ¿no? Cuando el mercado se autorecubre Sino que lleva Eh... Digamos Pues a grandes Solo incorporios Empresariales Constantemente Y se ve, pues Que en cada sector Eh... Hay, pues Cinco o diez Empresas Que dominan el mercado, ¿no? Yo no entiendo Como alguien puede estar a favor De un sistema Que promueve el egoísmo La maldad Eh... La competencia El individualismo Y el miedo, ¿no? Donde... Todo signo de cultura De conocimiento Sabiduría Espiritualidad Ciencia Educación Libertad Y amor Eh... Queda reducido El nombre Pues de la compra-venta, ¿no? Sobre todo La propiedad El capital Y el dinero Sobre todo el dinero Cosificando a la humanidad Hacia lo artificial Por el paso Progreso Y la extrema riqueza Y el mantra, ¿no? El... Tópico Del crecimiento económico Cuando es un planeta Finito Con recursos naturales Y... Pues que al final Llevará A grandes Catástrofes, ¿no? Mediamentales Como ya se ve Pues... La extracción De minerales De... La tala de árboles La contaminación El petróleo También en... En los océanos Y al final pues Incluso la energía nuclear También Lleva pues Digamos A todo por el beneficio Y el lucro, ¿no? El beneficio del lucro Generalista Como si fuera el motor Absolutamente De... De todo Que de... Como debe ser así Parece, ¿no? Algo totalmente catastrófico Este mundo en el que vivimos Las cosas Realmente habría que verlas Como un medio Algo de uso Sin más No hay que dar esto A la importancia del mundo Lo importante no es que propiedad Dinero Coche tenga Con temor Sino las experiencias con los demás Tu desarrollo con personas Los sentimientos El conocimiento Descubrir otras culturas Eso es muy bonito Es una tontería Ni a más que no hay capitalismo Porque hay que yo sepa Hay propiedad privada Hay capital Hay multinacionales El dinero Está por encima De todo Hay una sociedad de mercado No con mercado Sino una sociedad De mercado O sea O sea que no haya nada más Que eso es totalmente Aderrante Y vamos Yo creo que si en estos años de crisis Se ha venido diciendo Que el capitalismo Destruida la democracia Y si protestan Tanto ¿No? Diciendo eso Y los partidos políticos nuevos Que surgen Tomando medidas Contra esto Yo no creo Que estén chiflados No hay Esto que no es Que hay concentración de poder O que no puede estar Y luego Hay otra cosa Me parece curiosa ¿No? Que se cree Que no puede haber concentración De poder Pero vamos a ver Si el capitalismo mismo Es una concentración De poder tal grande Del empresariado De la banca Que incluso Supera las estructuras Democráticas Y políticas O sea Está No puede haber uno Sin el otro Y aparte Que habla de una sociedad En que Pues que no estuviera Motivada por el dinero Pues entonces No sería capitalismo Sería otra cosa El capitalismo Por el dinero Como el fin Sinceramente Del beneficio El lucro Para acumular Cada vez más Las leyes Son un medio Para el dinero No al revés El dinero no es un medio Y la ley No está para Proteger al débito Sino todo lo contrario Para destruirlo Y para proteger al poderoso Y realmente Lo que venía a decir Pues esa Que se informara ¿No? Realmente De que Es que hay muchos individuos Que yo veo Que Pues bueno Que siguen llamándose Despiertos Despiertos Yo creo que Despiertos Realmente Para ser despiertos Realmente Yo creo que Habría que ser como Buda O como Jesucristo Por lo menos Yo creo que es como Estado constante De la conciencia Que se va elevando Hasta alcanzar Digamos Mayores Niveles Niveles De conocimiento ¿No? Eso es lo que me Definiría yo Como despertar Bien Vamos a quitar el feudalismo El esclavismo Pero vamos a mantener Algo de sus estructuras Y que es a la base En ellas ¿No? O sea como si no pudiera haber Otra cosa Y eso es un pensamiento Muy muy peligroso Y claramente Cuando podría haber Otras formas Totalmente de De trabajo De educación De Sabiduría Y demás Que se podrían llevar a cabo Claramente O se podrían informar De otras formas De vida Que podría haber Y que el liberalismo Es otra mentira ¿No? Realmente no se cumple A la práctica Para nada Y que es totalmente Contrario a lo que predica Igual que la gente La gente Es que me hace gracia ¿No? Porque la gente critica mucho El comunismo El socialismo Ay no Porque es que la práctica Es todo lo contrario A lo que predica Pero es que No se fijan En el liberalismo La mayoría Cuando es todavía Más dantesco Lo que hace ¿No? Mucho libertad individual Libertad de expresión Pero luego Si hablas algo De lo que no quieren Pues entonces Ya pues como Ya es un tabú ¿No? Ya Ya estás ahí Digamos en Sobra avisado ¿No? No existe tal libertad de expresión Libertad individual Vamos, solo existe la libertad del mercado Que es contraria a la libertad del hombre Una libertad del hombre No existe una libertad de expresión Te No existe una libertad de expresión No existe una libertad de expresión Bueno y esto es todo Realmente pues que no habría que dejarse engañar Digamos Por otra vez por los cantos de sirena Después de este sistema O los mismos discursos de siempre Que al final vuelven Y vuelven otra vez Y gente que es muy crítica Al final otra vez se los vuelve a Vuelve a tratar con ellos Y defiende otra vez lo mismo Sinceramente yo creo que habría que ir por otra cosa Porque esta sociedad ya globalizada Liberal, económica, dictadura de mercado Realmente genera mucho sufrimiento A miles de millones de individuos Y podríamos buscar ya otra cosa Por favor, sinceramente Que hay vida más allá de la economía Y eso es todo Saludos Y hasta el próximo video Quería añadir también Que si van a hablar del partido este de Podemos O Pablo Iglesias y demás Que no vayan a fuentes Digamos de los medios de comunicación oficiales La razón, la razón, lo que sé El país La vanguardia El mundo, ¿no? Etcétera Bueno, incluso público también Porque Me huele mal esa relación de público con Podemos Pero bueno Sí, porque público ¿Cómo viene la cara izquierdista? Progre socialdemócrata, ¿no? Del sistema Y que buscar a otros medios, ¿no? De información Alternativo Pero es que hay que criticar a Podemos No desde argumentos de los de siempre ¿No? De argumentos empresariales Argumentos de los franqueros De la deuda De De la empresa De la empresa privada, ¿no? De la corporación Con las inversiones Siempre lo mismo Esas cosas Que son los argumentos de siempre Sino hacerlo de una perspectiva No reaccionaria y contrarrevolucionaria como esa Sino desde una visión revolucionaria Y más libertaria también Que fuera mejor para los individuos Y para los colectivos, ¿no? Por ejemplo, criticar Pues que en el socialismo del siglo XXI Que es lo que pretende aquí Pues puede haber un gran peso del Estado Y sin embargo no hay organizaciones Y estructuras por parte del pueblo Que tengan tanta fuerza como ese Estado O que hay cierta colaboración En Venezuela Con empresas petroleras americanas Por ejemplo O en Ecuador Con Goldman Sachs Para su financiación Eso sí es una crítica constructiva Pues yo creo que desde ahí Es donde ganamos Y eso es todo